¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me tratas como un juguete si yo ya he abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Me pidió a todo aquel que el amor ha encontrado Pero voy a decir de flor el flor que de eso ya me cansó ¿Sabes quién que a la última frontera te hubiera llevado? En los senderos de la vida hay que cogerlo con tu mano A veces la miro y lloro y lloro pensando que el mundo fue el final Ver a las nubes, lanzar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar ¿Por qué eres la cuna que me ha asesinado? ¿Por qué eres la lluvia que no hace mojar? Si tú y yo verías partes de historias, historias que no se van a acabar No la quería tanto de Dios Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi nación Por la que yo sufro, la moza de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Tres campanas y más campanas que mía lo he escuchado ¿Sabes quién que a la última frontera te hubiera llevado? En los senderos de la vida hay que cogerlo con tu mano A veces la miro y lloro y lloro pensando que el mundo fue el final Ver a las nubes, lanzar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar ¿Por qué eres la cuna que me ha asesinado? ¿Por qué eres la lluvia que no hace mojar? Si tú y yo verías partes de historias, historias que no se van a acabar No la quería tanto de Dios Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi nación Por la que yo sufro, la moza de mi amor Tanto la quería por ella moría Tanto la quería Tanto la quería Tanto la quiso y yo por ella moría Tanto la quería Ya no vivo sin sus besos, como arrancata de mi Tanto la quería Tanto la quería Tanto la quería Y ahora que estoy solito no me atoruro a mi mismo Música Óyeme Robert, tú sabes como vengo Conquitando Música 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 Música